Bueno, Gerard, mira, la situación es la misma, es igual, o sea, no ha variado nada, él continúa en la misma celda, está solo desde hace prácticamente ya hoy 17, 18 días, está solo en la celda, es una celda de castigo que ya tiene rato de estar en ella, y la situación sigue siendo la misma. Es impresionante verlo por primera vez, yo tenía ya 7 meses de no verlo, más de 7 meses, y la piel está reseca, un poco arrugas en la cara, debe ser por lo delgado que está, y la situación sigue siendo la misma. ¿Qué les expresó Miguel? Mira, lo que pasa es que Miguel, igual que todo en las visitas, es que él se da cuenta más o menos de las cosas que están sucediendo, pues, porque a ellos no les dicen en absoluto nada, ¿verdad? Y están esperando, por supuesto, que el proceso se haga, hombre, bueno, es salir libre, porque ellos no son delincuentes, no han cometido ningún delito, ¿verdad? Pero, este, vos sabes que los procesos han estado suspendidos, han estado suspendidos, hasta la fecha del día sábado que estuvimos con él, pues, ni él ni nosotros no sabíamos nada, pues, sino que hasta la noticia del día de hoy, para que ya comienzamos juicio. Pero, este, él no sabe nada, y, y lo único que él espera, igual que todo, es salir pronto. ¿Les dijo Miguel por qué lo tienen en esa celda de aislamiento? Mira, la verdad que a él no le dicen el por qué, pero nosotros nos imaginamos por qué las investigaciones continúan a cualquier hora del día, de la noche, y como él nunca se queda callado, siempre les dice que él está ahí porque quieren tenerlo, porque él no ha cometido ningún delito. Antes de la visita del primero de enero, a él le habían dicho que se arrepintiera, en su sentido de que me voy a arrepentir si yo no he hecho nada, ¿verdad? Y como él dice, continuar, pues, con sus ideas, pues, por esa misma razón creo que lo tienen en esa celda de castigo.